¿Cuáles son los momentos particulares, difíciles de la economía, de las cuestiones de la producción, de la industria? Nadie es ajeno a esta situación en particular, pero desde Pulso Local nos decimos tomar un pequeño descanso de la cuestión política y electoral y enfocarnos en lindas novedades, situaciones que tienen como protagonistas a industrias, empresas de nuestra ciudad. Y lo hicimos con un vínculo particular que tiene que ver con el aporte al deporte de alta competencia. Empresas de nuestra localidad, proveedoras de servicios, de productos en el primer nivel del mundo deportivo. Hemos invitado a dos amigos en primer lugar, destacados empresarios, Federico Cripa de Evolution, Leo Colino, de Colinos y Ford, varias marcas que tienen en vigencia. ¿Cómo están chicos? Gracias por venir. Buenas noches Germán. Bueno, a FED en particular además vale el reconocimiento que su empresa ha sido destacada por la Federación Industrial Santa Fecina en el último... Por ustedes los colegas. En el último evento, al mérito industrial. El reconocimiento seguramente a la trayectoria, a la vigencia y al posicionamiento en un momento muy particular. Dicen que son los que ayudaron a la selección a ganar el mundial también. Ojalá, ojalá sí haya sido. La verdad que cuando nos comunicaron, en realidad lo tomamos como un mimo de los industriales de Sunchale, principalmente por eso, por haber estado armando el gimnasio de Argentina en Catar. Hay unas empresas terribles acá en Sunchale, siempre lo decimos, nosotros estamos arrancando, somos jóvenes, estamos aprendiendo un montón. Y lo tomamos así, como un premio al mérito, porque la verdad que desde Sunchale haber armado el gimnasio en Catar, fue un desafío y bueno, después se coronó con el premio que aprovechamos colgarnos nosotros también. Fijate Fede, felicitaciones primero. Fijate que desde hace años la Comisión de Industriales de Sunchales, vota de manera democrática al ganador y no se elige a dedo o en la mesa chica. Y yo creo que se tiene mucho en cuenta esta cuestión del crecimiento o el impacto que tiene una empresa que de un momento para el otro es como que se destapa para los ojos de muchos y ahí es donde creo que fue prácticamente unánime la votación a Evolution. Gracias por ayudarme a conducir el debate. Ningún problema. Si quieren vamos una picadita también, no estaría más, ¿no? Pero claro, no me habías permitido presentarme. Todavía no te saludé, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que siempre es un placer venir a visitarlos. El canal está cada vez más lindo. Te veo como omnipresente en los medios, lo cual mucha trascendencia estás tomando. ¿Qué hace? ¿En qué incursionan con el turismo carretera, la categoría más popular del automovilismo argentino? Bueno, partiendo de la base de que el automovilismo es un deporte de riesgo, ¿no? Muchas veces son tal los sistemas de seguridad que tiene un auto de carrera o el lugar donde se practica el automovilismo, que son en definitiva los autódromos, que rara vez ocurren accidentes de gravedad, pero a ciencia cierta el peligro está latente y entonces muchas veces para la industria uno de los principales objetivos es lograr maximizar esas medidas de seguridad, que los autos sean seguros y que los pilotos puedan hacer su trabajo arriba del auto de la mejor manera posible. Y bueno, nosotros ahí tenemos mucho que ver con varios de los componentes que están en contacto con el piloto. Ahora, en particular para el año próximo, hay un cambio generacional muy grande en la categoría y ustedes han desarrollado, en principio, los prototipos para adaptar estos vehículos a la categoría, ¿no? Sí, yo digo que lo que se viene para el automovilismo argentino es un hito y uno de los principales de los últimos tiempos, de las últimas décadas al menos, porque la principal categoría es el turismo carretera, ¿no? Súper convocante, la categoría más antigua del mundo, más longeva y que acapara muchísima cantidad de público y muy apasionado, aparte, ¿no? Si a esta categoría, a esta liga deportiva, le pones o le modernizas los vehículos y decís que no se van a correr más con los viejos Chevys o con los viejos Falcon y ahora vamos a utilizar los Muscle Cars americanos, es decir, los modelos Mustang, Camaro y Challenger, digamos, que son vehículos que son el ícono de la industria autopotriz americana. Si decimos que ahora va a suceder eso y estos autos van a estar muy bien armados, muy bien preparados, estéticamente van a lucir muy bien, estamos hablando de un cambio que realmente va a ser importante para la historia. Bueno, ahí estamos trabajando de manera colaborativa con los equipos que están a cargo de ejecutar los primeros autos. Es decir, ahora en la última competencia del año, en San Juan, se van a presentar los tres modelos, el de Ford, el de Chevrolet y el de Dodge. Y bueno, la construcción de estos autos está a cargo de unos equipos privados que están convirtiendo y ahí estamos colaborando, trabajando juntos con los ingenieros de los equipos, principalmente en la cuestión técnica. Y bueno, puntualmente lo que fue un poco noticia ahora en estos días fue el desarrollo de los prototipos de los canalizadores, ¿no? Que es la parte frontal del auto. No sé si me querés hacer una pregunta, yo sigo hablando. Adelante, adelante, adelante. Bien, para que no quede tipo monólogo, para que no quede tipo monólogo. Los canalizadores, que muchos se preguntarán qué es el canalizador, es la parte que está en el frente del auto que está encargada de sujetar los radiadores, es decir, los radiadores son los que refrigeran el motor, pero a su vez el canalizador tiene un piso plano inferior que genera carga aerodinámica en el auto, es decir, el canalizador también sirve para mejorar la performance del vehículo y si empezás a tener diferencias con las otras marcas va a haber uno que va a estar en desventaja. Y por otro lado, ya en niveles de seguridad, el canalizador es una estructura de aluminio reticulada, preparada para absorber energía, que se va a deformar ante un impacto y cuando un auto de turismo carretera, que son vehículos pesados, grandes, impacte contra otro, este canalizador se va a deformar, va a absorber energía y va a hacer que las desaceleraciones que lleguen a los pilotos involucrados sean menores, evitar golpes mayores y lesiones, ¿no? Pero bueno, hubo muertos y graves accidentes respecto a esto, así que bueno, el canalizador cumple ahí una misión de seguridad. Ahora vamos a volver sobre toda la etapa de desarrollo, de ingeniería, cómo la trabajan, pero cuando estamos hablando de que las empresas están en el deporte de altísima competencia, el turismo carretera y con estos requerimientos de calidad y seguridad, Fede, ¿dónde hay productos Evolution para dimensionar el nivel de instituciones, federaciones, selecciones de elite que están utilizando su equipamiento? Bueno, hay por todos lados, por suerte, no lo dimensionamos. Tenemos la mayoría de las selecciones de fútbol de Sudamérica, tenemos selección argentina de volei masculino y femenino, selección de handball, de hockey, tenemos equipos de Estados Unidos de fútbol, equipos en la liga de Emiratos Árabes, pero hoy en día, como decía el Leo, recién hablaba de los pilotos, cualquier persona que haga cualquier actividad se siente, se trata como un atleta, ¿está bien? Hoy el tipo no va y se sube al auto, también entrena su físico, entrena la fuerza, tenemos un montón de clientes que entrenan a corredores, le entrenan la fuerza, entrenan la reacción, tenemos clientes, los clubes más grandes de polo, tenemos clientes, hasta hoy cualquier persona que sale a correr, que está con el smartwatch, viendo cuántos kilómetros corrió, o que sale a andar en bici y quiere su bicicleta, la última modelo, o las zapatillas para correr, hoy en día la tecnología ha llevado a que cualquier persona que le guste hacer un deporte, tenga la tecnología, el alcance de la mano y se sienta un atleta, nosotros vamos un poco detrás de eso, lo que está al alcance de la selección argentina, o de un equipo de primera división, también está bajando a los gimnasios, o a los centros de alto rendimiento, o de rehabilitación, entonces son los mismos equipos que nosotros producimos acá, que después van a usar para evaluar a un kinesiólogo acá en Zunchal o en Rafaela, o que están ahí, por ejemplo, en la selección de basque. ¿Cuál es el objetivo de un equipo inercial de Evolution? ¿Cómo? ¿Qué lo distingue a un equipo de Evolution? ¿En la forma, en el desarrollo, en la ingeniería que tienen? No, ya lo dijimos un montón de veces, particularmente en los equipos inerciales, que es nuestro caballito de batalla, con lo cual nosotros arrancamos y posicionamos la marca, son la diferencia del funcionamiento, es un disco que gira sobre un eje, y al hacerlo girar, genera una inercia que después tenés que desacelerarlo. El segundo paso fue agregarle un software a eso, para monitorear en tiempo real, al deportista, y después fuimos armando una serie de equipos y de software, y bueno, como dijo Leo, por ahí uno pega primero y tiene la suerte de empezar a meterse en lugares, lo cual posiciona la marca y ya eso te va abriendo puertas. ¿Hay desarrollos específicos de acuerdo a cada disciplina deportiva? ¿O hay productos desarrollados específicamente para algún u otro rubro? No, generalmente lo que nos está pasando es que nos consultan mucho el tema de evaluaciones o monitoreo. Entonces, la línea de equipamiento es la misma, la línea de software es la misma, lo que se arma son protocolos de entrenamiento y de monitoreo en función de la disciplina. En un deportista de Humboldt, por ejemplo, va a ver que tiene una simetría de fuerza entre los brazos altísima, y eso es normal tal vez para el deporte, o en un tenista, y en un futbolista una determinada simetría, ya te tiene que generar preocupación porque posiblemente sea un factor predictivo de lesión. Entonces, se trabaja en función del deporte armándole una rutina o un sistema de evaluaciones para ese deporte, pero los equipos son siempre los mismos. Entiendo, veo por lo que estás explicando, algunas cosas ya las conocíamos, pero que hay muchas disciplinas que convergen para el desarrollo. La parte mecánica, el armado, la metalúrgica del producto, el entrenamiento, la preparación física, la cuestión de salud, el kinesiólogo, varios expertos que conjugan para el desarrollo del producto, ¿no? Sí, sí, sí. Son varias áreas. El software o la tecnología también, por supuesto. Como decíamos recién, el premio ese al mérito o al despegue, se nota que en nuestra actual oficina o depósito nos quedó chico, uno no se da cuenta en el día a día, empezás a manejar otro stock, otro movimiento, y es mucha gente la que está detrás del desarrollo de software. Ya llega un momento que tenés muchos clientes de software y tenés que tener un grupo dando soporte, porque hay diferentes horarios, uno con España, otro con Perú, otro con Miami, y ya entonces la persona que hace de 7 a 8 no te sirve, entonces empezás a manejar otros horarios, tener la parte de desarrollo de, bueno, como tenemos muchas de las empresas acá, la parte de diseño, de diseño industrial, de producción, y bueno, la parte comercial, todo interactuando. Leo, ¿quién piensa en los productos? Bueno, bueno, me quedé pensando un poco en lo que comentaba Fede, ¿no? Cómo la infraestructura de un lugar o el sistema educativo le falta estar alineado con la necesidad de las empresas que están pensadas para crecer, ¿no? Cómo el emprendedor o el empresario tiene que afrontar todas estas dificultades en el país y en la región puntualmente, son un montón de cuestiones que necesitamos resolver, que las sabemos, las entendemos y que no logramos destrabar más allá de los quilombos económicos. Sí, claro. A mí me quedé pensando en eso. Sí, ya queremos entrar en el tema de cómo es producir, exportar y proveer en estas condiciones. Te quería preguntar sobre el desarrollo de los productos específicos, si son creaciones propias, ingeniería propia, vienen con apoyo de las categorías, de los equipos de las categorías. En el caso puntual de los canalizadores que mencionábamos hace un rato, el trabajo se hizo de manera colaborativa con los equipos y haciendo ingeniería inversa, por un lado, a los chasis existentes de los autos de turismo carretera, que hace años que están en vigencia y se van a mantener, y por otro lado, a las carrocerías modernas de los autos de nueva generación. Así que ahí, entre medio, la conjunción entre el chasis y la nueva carrocería hizo que o sirvió de base para el desarrollo de estos canalizadores, por ejemplo. A ciencia cierta, en nuestra industria, la mayoría de las veces necesitamos o requerimos hacer ingeniería inversa de los vehículos. Cuando hablo de ingeniería inversa, me refiero a tomar medidas de piezas o de desarrollos existentes para crear upgrades, mejoras o para hacer desarrollos nuevos. Muchas veces tenés que adaptarte a lo que ya existe. Y otras veces, como ocurre, y sigo un poco la línea de esto del deporte de alta competencia, como ocurre en los pilotos y puntualmente los de turismo carretera, donde nosotros nos ocupamos de diseñar y de producir varias de las piezas que están en contacto con el deportista, con el piloto. Me refiero al volante, a la palanca de cambio. Casi personalizado, ¿no? Sí, y ahí te cuento. Los pedales, bueno, hay diversos elementos que están en contacto con el piloto y que los diseñamos y los producimos nosotros aquí en Sunchales. Sí, muchas veces, como que nos valemos del feedback o del expertise o de la experiencia del usuario profesional para ayudar a mejorar el producto. Y nos sucedió en los últimos años, algo muy loco, es que los autos de turismo carretera no tienen pruebas habilitadas, no pueden probar por una cuestión de presupuesto. Y entonces sucede que muchas veces nuevos desarrollos de nuestros productos o nuevas ideas o nuevos conceptos son puestos por primera vez en el auto a modo de prueba o laboratorio, si se quiere, el día de la carrera. Y el día de la carrera, cuando nosotros estamos haciendo las primeras pruebas de un prototipo, sucede que el auto tiene tres o cuatro cámaras en el cockpit y la están filmando en vivo para la TV pública, para todo el país. Y entonces, viste que en la industria, para el que no sepa, está como ese proceso de prueba o de prototipado y ensayo. Bueno, para nosotros muchas veces ese proceso está filmado en vivo para todo el país, con lo cual es una dificultad más que... Bueno, a 300 kilómetros por hora, ¿no? Es abierto, sí, abierto al público. Pero bueno, muchas veces el volante particularmente para un piloto es como, no sé, como la zapatilla para un jugador de básquet o como la raqueta para un jugador de tren, digamos. Es la herramienta que utiliza para hacer bien su trabajo y entonces tiene que reunir un montón de condiciones para que sirva, ¿no? Para que le funcione y le permita optimizar su rendimiento. Entonces empieza a haber volantes para distintos tipos de vehículos, de actividades, pensemos que un piloto en un turismo carretera está a 60, 70 grados durante una hora, haciendo mucha fuerza porque no tiene dirección hidráulica y tiene unos neumáticos muy anchos. Hay muchas aceleraciones en el frenado, en la aceleración, en tránsito de curva, con mucha tensión porque está yendo a alta velocidad, siempre en riesgo. Entonces el cuerpo de un deportista que está corriendo en autos está realmente exigido durante el momento de la carrera y entonces todos los elementos que lo rodean tienen que ofrecer la máxima performance para facilitar la tarea. ¿Cómo es producir en Argentina y en Sunchales en particular, César? Y en Sunchales entiendo que debe ser un poco más amigable que en otros lugares. Un montón de veces, bueno, debe pasar a ellos también, nos preguntan por qué no estamos produciendo en otro lugar o por qué no estamos produciendo afuera y siempre decimos lo mismo acá en Sunchales. Más allá de que tenemos muchas cosas ya internamente, siempre cuando falta algo lo tenemos al alcance de la mano, conocemos quiénes son los que nos tienen que dar ese servicio y lo hablamos y resolvemos urgencia y lo tenemos todo dentro de las 10 cuadras. Entonces creo que lo nuestro en Sunchales debe ser un tema aparte en el cual estamos en una zona linda, emprendedora. A nivel país o actualmente está cada vez más difícil, está cada vez más difícil por el tema económico, los cambios que hay a diario, la falta de insumos, la traba para importar por ahí algunos insumos que utilizamos nosotros. ¿En lo particular ustedes están notando eso? Sí, 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 está. Obviamente las personas un poco más grandes le dicen, yo ya lo vivía esto de estar cambiando la lista, bueno, llegar al punto de la lista local, pensar en armarla en dólares directamente y ver la cotización del día, se cuestione o ver, bueno, hablas con 5 importadores de un insumo y te dicen, bueno, no sé cuándo me va a entrar, ver cómo lo podés traer vos por tu cuenta al país. Pero lo lógico es que los productos de ustedes en buena parte vuelven al exterior. Exactamente. Es una forma de generar recursos también importante. Es un desgaste adicional a lo que hacemos a diario, en el cual uno podría estar enfocado en producir, en mejorar en esas cuestiones que decíamos recién, de decir, bueno, escuchamos a los clientes, vemos qué podemos mejorar, qué hacemos a la ingeniería inversa, mejoramos, y a veces tenés que perder horas en trabar esas cosas que uno no debería calentarse. Yo creo que a nosotros, a la familia Colino, a Corre, a mí nos ayuda que hacemos algo que nos gusta. Estamos en un mercado que nos gusta, entonces lo disfrutamos en el día a día. Claro. Si no, sería difícil. Sí. ¿Leo? No, no, obviamente me sumo y coincido. Hace unas semanas vino un cliente barra amigo, porque uno está tan involucrado con esto que terminás generando lazos de amistad con quienes te rodean o quienes haces negocios, entonces viene un cliente barra amigo desde Miami, nos viene a visitar. Se quería quedar en Sunchales, vino dos horas y se quedó tres días. Y en un momento me dice, es un argentino que hace varios años que vive en Miami, y en un momento me dice, ustedes acá en Argentina saben hacer de todo. El empresario en Argentina hace su trabajo, en este caso, bueno, sabés hacer autopartes, pero aparte sos médico laboral, sos coach, sos psicólogo, sos abogado, sabés de logística, sabés de impuesto, sabés abogado. Es como que hay tantos problemas que la situación misma te obliga a aprender a hacer todo para poder ir sorteando esas amenazas. De repente el empresario en Estados Unidos sabe fabricar esa pieza para lo cual tiene armada su empresa y nada más. Todo lo demás funciona. Nosotros tenemos tantas amenazas que si nos ponemos a pensar en eso, digamos, no haces más nada. Así que claro, coincido con todo lo que acaba de decir Fede, esta cuestión del desabastecimiento de insumos y de materia prima hace que los costos aumenten, porque el único que lo tiene, o los poquitos que tienen ese insumo que vos necesitas, le ponen precios ilógicos y entonces, bueno, hace que toda la industria o la capacidad luego que debamos tener para exportar se derrumba. De repente hay insumos que el aluminio en Argentina vale 5 o 6 veces más de lo que vale en el mundo. Entonces es muy difícil después salir a exportar si de base tenés la materia prima un 500% más cara. Claro que sí. ¿Y el futuro cómo lo ven? Desde lo productivo, desde las situaciones personales, desde la política en general. Bárbaro, yo sigo siempre embalado, yo soy la persona más optimista que conozco. Qué bueno. ¿Fede? Sin optimismo, obviamente estaríamos haciendo otra cosa. En el sentido de lo que dice Leo, nosotros también somos optimistas, no le aflojamos. El futuro, te digo la verdad, lo veo incierto. No sé qué va a pasar estos próximos meses y hay cantidad de cuestiones que últimamente decimos, esperemos hasta el fin de año a ver qué pasa. Pero no es que le estamos aflojando ni nada por el estilo. Estamos esperando a ver a qué regla nos tenemos que adaptar. Pero mientras tanto seguimos. Es como que tenés que tener un par de planes, ¿no? Sí. Van a seguir las cosas como están, con desabastecimiento, con mercados cerrados donde lo importado no entra. O de repente decís, che, pero pará, si me abren la frontera y entonces me llegan productos asiáticos a 2,50 y yo qué hago con mi capacidad industrial instalada, ¿a quién le vendo? Entonces pensás en decir, bueno, tengo que estar fuerte en determinados lugares haciendo comercio exterior para estar dolarizado de alguna manera. Pero bueno, para nosotros el mercado interno es muy fuerte porque en Argentina la práctica del automovilismo es muy importante. De hecho, Argentina es referente a nivel internacional en lo que concierne automovilismo. Entonces es natural que acá sea muy fuerte la práctica y tenemos un gran mercado. Para nosotros es muy importante que haya capacidad de consumo en Argentina y bueno, eso es realmente duro de entender qué va a suceder. ¿Objetivos Juegos Olímpicos, Fede? Y este es el primer paso ahora, el de la semana que viene. Corri está ahora en Santiago de Chile firmando el acuerdo. Tenemos que armar el gimnasio de la Villa en Santiago para los Panamericanos. Son 60 disciplinas entre 1.500 y 2.500 atletas que van a pasar por día por ese gimnasio. Entre 3 propuestas eligió la nuestra. Es un mes y medio que tenemos que estar a full con 50 voluntarios, más todo parte de nuestro equipo allá, dando un servicio con nuestras máquinas, dándole exposición a países de Estados Unidos, Canadá para abajo, deportistas del más alto nivel. Bueno, uno piensa, ya es la puertita para decir, estamos acá. Puede ser, como dijimos antes, nunca dejamos de soñar. ¿Quién no te dice que podamos meter después una pata en París 2024? Ojalá así sea. En el ejemplo de Fede y Leo, varios empresarios y emprendedores, si es parecido o no es lo mismo, el que empuja día a día, aún en estas circunstancias, para crecer, para generar empleo, para desarrollar, para generar recursos y divisas para el país, vuelven a la ciudad. Así que el reconocimiento para los dos. Muy amables, gracias por venir. Gracias, Germán. Gracias. ¿Necesitás que hagamos alguna reflexión, algo por el estilo? No, no, estamos muy conformes. ¿Usted quiere decir algo más? No, no, estoy bien, estoy bien. Pero bueno, está bueno tu mensaje de despedida, al menos de despedida de la nota. Agradecemos que nos hayan invitado a este lunch, después de la entrevista. La verdad que no era algo que hayamos tenido pensado. Es un horario en lo perita. Sí, tal cual. Gracias, Fede. Muchas gracias. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.